bueno voy a hacer una explicación de cómo seguir el tutorial ya había hecho uno pero el vídeo se me echó a perder voy a tratar de seguir donde quede la otra parte pues el principio que se me echó a perder pero donde me quede bueno primero van a ir a escoger el personaje que van a usar de base en este caso yo voy a poner megaman legend 64 no se voy a usar el megaman que yo había usado para pintarlo lo meten a noesis de aquí se van sport file sport que cambian aquí a un real al psk le van a poner aquí en rodote 90 y van a bueno quiero que sigan el manual aquí en el manual copian esto que me va a ser pose copiar se fijan aquí está el rato de 90 van a pegar esto aquí ahí está 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 aquí pegar default default está todo bien sport y vamos a abrir mickey shark le ponemos file le ponemos import le ponemos un real por aquí estaba vamos a buscar vamos a buscar eso y vamos a mostrar la no es rato de 100 que 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 esto que eso ¿Qué será? 0 5 Quitamos un 0 Le ponen OK Luego se van aquí a Tolls Luego en escala leal Le van a poner aquí dos ceros más Le van a poner OK Y ya pueden ver la figura sin problemas Y ese es el Mega Man Para ajustar y mover las pantallas Esto es con el derecho Para seleccionar partes A ver cuenta Pero aprietan Control Y luego el clic derecho y pueden mover la pantalla Luego este Van a A poner el otro personaje Entonces le ponen Yo le voy a poner File Le voy a poner Import Le voy a poner Objeto porque en eso lo puse Le voy a poner Mega Man Y ahí está Entonces voy a seleccionar Mi Mega Man Le voy a poner en Groves Le hago doble clic Selecciono El cuerpo Luego otra vez la cabeza Luego le voy a poner Aquí en Model Le voy a poner Scale Le voy a poner Aquí 0 0 0 2 O sea 20 20 Escalar Y ya de aquí Quitamos este Y tocamos La figura Y la vamos La vamos bajando La vamos bajando Le ponemos Move Para irlo moviendo Aquí Y luego otra vez Le escalamos Le movemos Y esta La acercamos Para acá Le acercamos Las cámaras Para poder verlos bien Ahí Como ven No es difícil Solamente es ponerse A hacerlo O sea no es tampoco Así como dicen Que ah que difícil Está Y que no sé Que es como hacer Cualquier otro juego Como el Grand Theft Auto Cualquier modificación O mod de otro De otro videojuego No No les crean Esos que les cuentan Cuentos de que Todo esto está súper difícil Y que son Unas eminencias Esto es lo mismo Para cualquier cosa El chiste es que Antes no se sabía Como no había Los pasos Y ahora si están Entonces aquí Lo que hacemos Es scale Otra vez Le ajustamos Escalamos 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 Y le movemos Para ir viendo Acercamos Acá también Todavía está Un poco grande Es tan grande Pero ya Lo tenemos Medio acomodo Todo todo Vamos a A seguir Escalando A ver Creo que así Le movemos No Puede le falta Escalar 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 A ver Ahora sí Creo que ya Todo esto Un poco alto Un poquito Otra Otra bajadita Creo que ahora sí Ya Chives Le ponemos Mover Le ajustamos Bien los zapatos Creo que están bien ajustados Pero de todas maneras Y acá Lo ponemos así Le ponemos rotar Porque está al revés Ah no Aquí está Con esto Aquí Lo rotamos Creo que ahí está Acomodamos Le movemos Hasta que quede En Ah Estoy en rotación Le ponemos Mod Que quede centrado En En el personaje Creo que ahí está Checamos Creo que sí Y ya de aquí Este Se sigue Al Al otro paso Que va a ser Ajustar Ah no Tengo que reafirmarlo Primero Vamos a reafirmar El personaje Y a borrar La base Del fondo Entonces Ya lo tengo Acomodado Como lo quiero Voy a ponerle Vamos a ver Acá Para no equivocarme Pero Tengo que hacerlo Otra vez Este ya lo hicimos Esto también Bueno Ya no me acuerdo Si lo hicimos O no Bueno Este Imagino que sí Es que se me borró El otro video No me acuerdo Bueno Ahorita Ya está Ya pasamos El otro personaje Vamos a borrar El otro Vamos a seleccionar Las partes Del otro Aquí en materiales Le seleccionamos Al Al megaman Ah no En materiales No En grupo Perdón Le ponemos Aquí en este En este Este Y este Y le ponemos Del alte Del alte Del alte Del alte Y del alte Y ya está Y ahora Vamos a reafirmar El personaje Ya tengo Ya tengo todo ajustado Como lo quería Que fuera Que estuvieran Sus pies O sea Sus movimientos Están todos centrados Donde estaba el otro Los brazos Ahorita los vamos a ajustar Eh Ay no Primero lo tengo que soldar Antes de borrar El pasado A ver Entonces déjenme Regreso Eso era después Ok Eh Se van aquí En vertex Se van a Girl together Y ya Ay creo que era aquí Ya no me acuerdo Se me olvidan Creo que los tenía que seleccionar No estaban seleccionados A ver Bueno Vamos otra vez Ahora sí En Vertex En Sell together Y ya Este Están soldados Y ahora sí Ya puedo borrar Los otros Ahora sí Lo tocamos Y le ponemos Del elte Del elte Del elte Y del elte Entonces le decía Que seleccionamos El brazo Y Acercamos la pantalla Para achicarlo Nada más El brazo Y lo van a ajustar De este lugar Los dos Ponen select Acá perdón En model Ponen select Luego le ponen Rotate Lo centran Donde está El otro brazo Luego le ponen Move Hacen lo mismo Hacen lo mismo Con el otro brazo Ajustan su pantalla Le ponen select Le ponen Rotate Los centran Con la parte azul Que es la del hueso Acuérdense Bones o huesos No sé cómo Les quieran decir Le ponen Move Creo que todavía Le puedo rotar Un poquito más Rotate Y ya Este Bueno Aquí ya vamos En El acomodo Hay que marcar Las asignaturas Las asignaturas Se marcan En Joins Bueno Ya Ya no seleccionas Esto Le pones En Joins Y viene La cabeza El cuerpo El femur No sé qué Ajustar Este Para que me den Todos mis monitos Bien ajustaditos Todos Por favor Para que puedan ver Bien el movimiento De toda la La pantalla Ok Y Se van a ir Habíamos dicho Que en Joins ¿Van? Y van a A poner A ver Que Que está en qué Piernas Ahí estoy seleccionándolos Todos juntos Bueno Doble clic Para seleccionar Vamos a buscar La cabeza Estas son las manos Me equivoqué Ay Déjame Ya A ver Cabeza Es Head Acá Pelamos Aquí Lo tenía que seleccionar Desde afuera Primero Marque Marque Dibujar Pesos De vértices Para Asociación Comence La cabeza Sí Con el hueso Que asocia La cabeza Con el hueso Seleccionamos Ok Creo que Es que Bueno A ver Voy a seleccionar La Select Select Por aquí Y le vamos a Joins En Head No Pero ya le he apretado Otra vez Creo que Así tomo todo Le pongo aquí En Joins Le pongo Asignar Creo que Si es Asignar Normal A ver No Estoy en Menso A ver Entonces Select Sí Este Y Le ponemos Join Asignar Entonces ya Revisamos Esta No me tiene que Sale rojo Pero aquí También tengo El de Inglés A ver Los brazos Ya lo hicimos Checando Los versos De la sesión Estando La cabeza Apretas Empiezas Seleccionas Los huesos Aciedos Junto La selección Debes De seleccionar El modelo Con Tab Asignar Asignar La selección Del trabajo Del modelo Está en rojo Asignen La selección Para Control H A ver Entonces Según Le entendí Ya no me acuerdo Seleccionas Seleccionas Otra vez ¿Dónde andaba? Sela Asignar Model Tab Me falta un cacho Creo que sí Entonces Sele Asignar Ok Ahora sí Le ponen Asignar Y ya la cabeza Está asignada Y van a hacer Lo mismo Con todos Estos Bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Ya lo demás Siguen el tutorial Y van haciendo Los pasos Digo No es tan difícil Si se fijan Porque Hacerlo todo Pues grabarlo Me va a tardar mucho Voy a dejar El tutorial En inglés Y en español Ahí en la En el video Ya nada más Seleccionan Todas las partes Así como le hice Con la cabeza Y luego Se van a ir Este Tienen que regresar Lo de los Bueno Guardo mi proyecto Tantito Mega man 64 Guardar Y pues así es O sea No les digo No es tan difícil Así como les dicen Ah es que Los gemeados Y no sé qué Lo que pasa Es que no se sabía Cómo se hacía Ya se sabe Y no Es como cualquier Hacer como Que el otro mono Es bastante normal Como ser un mono De GTA O todo eso Yo por ejemplo Pero antes de salirme Para que sigan Los demás pasos Pues ya nada más Van a texturizar Las texturas Que les generaron Aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde ando? Aquí Ah es que le borre Las texturas Cuando se generan Las texturas Se convierten De aquí Se jalan A ¿Dónde ando? A este ¿Has de cuenta? Aquí ya Convertí unas Lo único que hacen Es hacer esto Bueno este no Porque no se ve Para qué Es que Uso diferentes Formas de textura Y se jala Se aprieta aquí Se esperan A que cargue Copian Copian este nombre Copiar Y le ponen Pegar Y ya Después nada más Asignan Las texturas Aquí en Materiales Se petan A cada uno Le renombran Aquí Al nuevo Gimp Bueno aquí ya están Ah pero eran del pasado Lo reasignan Según la figura Y Y ya Le ponen René Y ya van siguiendo Los pasos de allá Ok Y entonces Les voy a poner Rápido Un ejemplo De cómo De cómo De cómo De cómo De cómo Se modifica Un Un Qué se puede decir Cómo se modifica Un Un personaje Entonces le voy a poner Tantito uno que ya tenía Le pongo En abrir Le pongo En Saitama Ay bueno Les voy a enseñar Rápido Cómo se Se tiene Le ponen Aquí Se selecciona Le ponen Otra vez En Vertex En Tolls En Tolls Ay Si es aquí Ya lo toqué Esca Leal Le van a poner Uno Para regresarlo Al su tamaño Original Y le ponen Ok Y ya por eso sale Esta bola Que es La del principio Que son Los parámetros De los movimientos Del personaje Blablablabla Acuérdense De seguir Las reglas Bueno Vamos a ponerle Aquí Digo que no Porque lo malo Está moviendo Le pongo En Saitama Y aquí Ya me sale Con mi Super Megaboard Vertex Le voy A poner Otra vez En Tools Escale Al Le ponemos Mil O sea Un cero más Le ponemos Ok Se me equivoqué O estaba bien Bueno Creo que Se me lo hice Bien Luego Me faltó Un paso Creo que Me brinqué Un paso Si Me brinqué Déjenme Recordar Tenía que Seleccionarlo Desde Vértices Si No O En File Preferencias Ok Vamos a ponerle Control Z File Preferencias Mix De aquí Ya le escalo El tamaño Que yo Quiera Le voy A poner Escalar Seis Cientos Ok Creo que Si era Si Tools Scale Mil Ok Ay que maraña Se me olvidan Todas las cosas A ver Vamos a ver Tantito El Tutor Esto ya lo Teníamos Exportado Igual Aquí es la Maraña Preferencias Preferencias Si Pues así Le apreté Ah Que llover La junta Se me olvidan Está aquí Le pasan Acá Le ponen Join Size Voy a poner Uno Y le voy a apretar Aquí Animate Le voy a apretar Scale Y mil Ahí está Es que El otro Estaba muy Muy chiquito Le tenía que ajustar Más Ahora si Igual Acomodan Acuérdense Para moverla Aperta en control Para Para Chicar Las cosas Es con El El Derecho El Click Del mouse Están Super Gigantes Bueno Ahí está Ya Esta es Mi Saitama Ya le estuve Moviendo Aquí La Capa Le Estaba Ajustando Esta Mano Creo Me falta La Otra Esta De Acá Porque Se Le ve Unas Rayas Cuando Lo Pasé Vamos A Achicar Esto Se va a Tardar Una Eternidad Pero Bueno Como Estaba Grande Así que Lo puse Demasiado Grande Pero Bueno Ya Si La Ver Habría Guardado Con Otro Proceso Primero Solamente Les Quiero Enseñar Así Rápido Cómo Ir Modificando Cosas De Esto Está Muy Grandote A Ver No Acuerdo Si hay un Botón De Reajuste De Pantalla Creo Que No Tengo Que Gusto Lo Manual Más Que Nada Les Quiero Enseñar A Borrar Partes Si Quieren Exportar De Cuenta El Pelo Y Eso Nada Más Borran El Pelo Antiguo Y Le Ponen Un Pelo Nuevo O La Cabeza O Cuando Exporten Borran El Pelo Y La Cabeza Del Original Y Exportan La Pura Cabeza Y El Pelo Del Otro Para Que Les Puedan Cambiar Y Nada Más Lo Reajustan Y Le ponen Así Como Yo Le puse Reafirman El Personaje Luego Le Seleccionan Para Decirle Que La Cabeza Es De Tal A Tal Punto Vamos A Suponer Que Yo Quiero Mover La Capa Así Porque Nomás Para Hacerlo Rápido A Ver Esta Capa De Cuenta Yo Ya La Tengo Aquí Le Pongo Seleccionar Y Le Pongo Entonces Me Marca Las Partes Que Tengo De La Capa Le Pongo Mo Y Me Mueve Ya Ven Ahí Se Va Moviendo Vamos A Suponer Que Yo La Quiero Hacer Más Grande Entonces Le Pongo Scale Bueno A A Seleccionamos Movimiento Si Si Lo Mueve Scale Lo De Tocar El Puntito Este Lado No Quiere Bueno La Podemos Rotar Para Darle Otro Ángulo Depende De Donde Le Aprieten Aquí Nomás Que Esa Tarda Mucho Porque La imagen Está Muy Grande Pero Les Quiero Poner Ejemplos Para Que Sepan Más O Menos Cómo Se Hace Se Puede Hacer Así Más O Menos Que La Dio Centradita No Me Recuerdo Cómo Estaba Pero Vamos A ver Que Se Ve Muy Abajo Ya La Original Era Así Bueno Para Borrar Polígonos Acuérdense Con Cilindro Pues Agregan Figuritas No Se Cuenta Aquí Yo Quiero Agregar Un Cilindro Pues Ya Está Mi Cilindro Para Sigue Haciendo Cosas O Ponerle Figuritas O No Sé Qué No Y Aquí Un Círculo Y Así O Sea Son Cosas Así Y Lo Más Para Moverlo Ajustarlos Pues Lo Van Acomodando No Vamos a Suponer Que Esta Pelota La Quiero Poner De Cabeza La Voy Subiendo Y En Lugar De Una Cabeza Pongo Una Pelota Pero Solo Es Un Supuesto No Solo Es Un Ejemplo O Que Tiene Una Bola En La Cabeza Yo Que Voy A Saber No Un Pelo Azo Tendría Que Acostar Todos Los Ángulos Aquí Pero Como Esto Está Movido O Naruto Esas Bolitas Que Le Salen No De Cuenta Entonces Aquí Nomás La Escalo Para Que Se Haga Más Chiquita Y Ya Es Escalarlo Esto Se Tarda Una Eternidad Si Escala Nomás Que No Sé Por Qué Aquí En Esta Selección A lo mejor Eso Tiene Que Ser Otra Selección Bueno Para Rotarla Si Se Fican Que Da Vueltas Así Para Borrar Las Cosas Te Ponen Aquí En Etics En Select Selección Y Ya Lo Borra Vamos Un Poquito Más Para Atrás Ya Tenía Seleccionada La Capa Y También Voy a Ponerles Un Ejemplo De Borrar Apretan Control Para Ir Bajando Pero Hade Cuenta Que Esta Parte De La Capa Yo No La Quisiera No Más Es Un Ejemplo También Me Voy A Vertex Le Pongo Aquí En Edit Select Select No Porque Les borra Todo Y Me Borra Esa Parte De La Capa De Lo Que No Quiera Por Si Quiero Obregar Otra Cosa O Lo Que Sea Y Ya Si Yo Quiero Borrar Toda La Figura Que No Pero En Select Y Ya Entonces Control Z Control Z Y Así O sea Las Modificaciones Son Así Si Yo Quiero Ajustar Lo De Cuenta Acelero Unas Patas Más Grandes Ajustarlas Le Pongo Select Bueno Voy a mover Tantito Al Ejemplos No Creo Que Lo Voy a Hacer Así Solo Estoy Poniendo Ejemplos Vamos A Hacerle Que Se Oye Un Paton Entonces Subo Un Poquito Mi Capa De Seleccionar Les pongo Seleccionar Ajusto Mis Pies Les pongo Select Aquí Le voy a Están Un Poco Alto Desde Aquí Y Le voy A Poner Scale Es que No Escale Aquí No Ojalá A Ver Acá Le traes Scale Que No Quieres Jalar Ah Están Seleccionados Todos A Ver Quieres De Jalar Scale Scale Algo Le Movi Que Ya No Me Acuerdo Las Patotas Y Le ponen Moved Y Ya Van Ajustando Sus patotas Y Megagigantotas De Plataforma Y así Le van Moviendo Así Es como Se Hace Le ponen Pues es que Es que No Algo Le moví No Me di Cuenta Bueno El chiste Es que Cuando lo Hagan Funciona Normal Y Ya Nada Más Lo Seleccionan Y Le van Moviendo Para Rotarlos Pues Nada Más Los Van Girando Y Ya Así Vamos A Dejar Esto Y Lo Demás Son Pasos Largos Y Eso Lo Más Les Quise Enseñar Así Lo Básico Para Que Vieran Más O Menos Como Es Digan Los Pasos Ya Pueden Hacer Su GMO Y Pues Ya Todo Es Todo Se Le Las Posiciones El Otro Llamado Mandado A llamar Del Hueso Para El De Acá Para Que Tenga La Posición Del Personaje Ya Acá Si Le Sale Esta La Cambian Ignorar Alfa A veces Se Les Hace Una Bolita No Importa En El Juego Se De Bien Y Así Pues Van Viendo Estos Los Movimientos Del Personaje Habla Bueno